Por día el saludo estimados participantes Recuerden ustedes que el trabajo está siendo calificado con cuatro indicadores que son si el trabajo 3 es atractivo, color, si establece jerarquía visual y si existe relación en los elementos Los trabajos que han sido calificados pueden revisar por favor la rúbrica y en qué elementos han sido observados Muy bien, estoy en el trabajo de una profesora que lo voy a descargar y lo tengo aquí descargado y tenemos este trabajo Ese es el tipo de trabajo al que estamos acostumbrados a poner un título y a poner una imagen y no hemos aplicado aquí Bueno, si bien es cierto esto no está para desaprobarlo pero sin embargo podemos tener un resultado como este Es la misma imagen, podemos tener un resultado como este Pues entonces el motivo de este video es explicarles cómo hacer ello que para ello yo uno no altera el trabajo original del estudiante sino duplica diapositiva y voy a explicar ese proceso Muy bien, para empezar esta imagen la voy a tratar de estirar y la voy a tratar de estirar hasta lo que más que pueda porque aquí vamos a aplicar la regla de los tercios miren y aquí este espacio no voy a hacer esto porque se distorsiona la imagen y además no se aplica a los tercios lo que voy a hacer antes de es traer el texto adelante entonces voy a este texto lo voy a traer al frente lo voy a mover por un instante por acá y la imagen manteniendo control voy a duplicarla voy a duplicarla y voy a recortarla voy a recortar porque necesito rellenar este espacio de té de pasto por así decirlo recorto y tengo dos maneras de hacerlo uno de alguna manera puede ser esta que es casi imperceptible porque vamos a poner texto aquí y aquí si se dan cuenta ya respeto los tercios o la otra es para que no se note casi ninguna línea de división es hacer un espejo y ahora es casi imperceptible y los pastos si se dan cuenta no hay ninguna línea de división porque he hecho un espejo en ese espacio y dos ya hemos respetado la regla de los tercios y traer al frente y vamos a utilizar el texto una vez más utilizando la regla de los tercios y utilizando lo que hemos aprendido de la tipografía si yo tengo una imagen que representa frescura al aire entonces no voy a utilizar una tipografía con serif voy a tratar de utilizar una sans serif y la por excelencia para no complicarnos en elegir tipos de fuentes tipos de fuentes vamos a soy único e importante ahora como elegir el color de este texto selecciono y puedo elegir el cuenta gotas ya lo hemos visto puedo elegir el color de la piel y miren ahí está puedo elegir selecciono cuenta gotas y puedo elegir un color cuenta gotas puedo elegir este naranja pero si hemos estudiado los colores tienen que tener alto contraste ¿verdad? entonces ¿qué debo realizar? selecciono el texto y tengo que aplicarle sombra ¿notan el efecto? de alguna manera ayuda a la sombra pero como estos colores son claros yo puedo utilizar otro recurso que es de los estilos de WordArt voy a elegir el efecto de iluminación y aquí iluminación nos dan varios colores no vamos a utilizar los colores que nos sugiere aquí recordemos que siempre por excelencia recomendemos para la mayoría de casos son el blanco y el negro por excelencia que combinan con casi todos los textos dependiendo de ustedes de la capacidad de análisis de la imagen que tengan utilizan los colores que van a sugerir y miren en este caso estoy utilizando un negro y haciendo gala de los tercios voy a hacer esto un poco más grande y lo tengo aquí soy único e importante listo y es así como quedaría el trabajo final aquí y encima que aquí utilizamos la regla del 60-30-10 miren los colores es verdes y rojos verdes y naranjas aquí verdes rojos y naranjas y encima le ponemos un fondo azul no hemos utilizado lo que hemos aprendido si se dan cuenta no es complicado solo es cuestión de aplicarlo muy bien profesores espero que haya sido productivo para ustedes este video gracias gracias